Hola que tal amigos, aquí Rafa Guarneros y esta vez vamos a hacer un unboxing de este paquete que me acaba de llegar que es una silla gamer, ya ven que ahora está muy de moda tener su silla y todo eso bueno, yo la compré más que nada porque la silla que tenía, por ahí en algún comentario en Instagram o en Facebook no recuerdo que fue en Facebook, me dijeron que hablará sobre la silla que yo tenía y de eso ya tiene bastante tiempo no me había animado a hacerlo puesto que el problema era que esa silla ya me estaba molestando muchísimo y pues no podía hacer una reseña de algo que no me estaba gustando, que no me había gustado que bueno, la silla cumplió su cometido, que por aquí les voy a dejar alguna imagen de ella para que la conozcan y creo que le di más batalla para lo que estaba hecha, entonces busqué en internet me estuve ahí como que informando acerca de algunos modelos y por toda esta cuestión de la espalda yo soy alto, yo mido un 81 y pues peso alrededor de 100 kilos entonces necesito que sea una silla pues muy resistente, que no sufra de problemas de la espalda entonces como ya se estaban presentando esos problemas, dije me voy a armar de esta silla que es de la marca Ocelot, realmente no sé bien de marcas, vi las reseñas y pues creo que fue de las mejores opciones que encontré y pues bueno, vamos a hacer el unboxing, la arman conmigo, voy a poner el video en cámara rápida y vamos a ver las primeras impresiones y si funciona para un músico, así que vamos para allá y vamos a ver las primeras impresiones y si funciona para un músico, así que vamos a ver las primeras Gracias por ver el video 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 Y pues bueno, ya quedó armada Ya está aquí Ya estamos probándola Puedo decir algunos pros Y algunos contras que Le puedo ver aquí a la silla Y bueno, yo creo que el máximo Contra que pudiese tener Si la estás pensando Si la estás pensando o si tú eres músico Es que es justo lo que les comenté al principio del video Porque, por ejemplo, aquí los descansabrazos O sea, sube y aquí está perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo bajas Ya no baja más Entonces, pues dependiendo de tu estatura y de tu complexión Pues esto te puede resultar útil o no En mi caso, por ejemplo, para dar las clases Y para estar aquí en el estudio grabando y todo eso Miren, me resulta aquí un poquito incómodo Porque no baja más O sea, hay que bajar un poquito Pero bueno, también creo que es cuestión de irse acomodando Pero en general bastante bien O sea, los materiales se sienten bastante resistentes El acolchonado está bien El soporte lumbar está bien Aquí el soporte también del cuello está bien Tal vez para mi complexión No estoy diciendo que sea una mala silla Tal vez para mi complexión Queda un poco, un poquito pequeña ¿No? Pero es así muy mínimo Queda muy bien La altura ¿Qué más? Realmente siento que está muy cómoda Se siente muy ligerita para Incluso para moverse O sea, no tienes ningún problema Creo que aquí solamente el factor Que va a interesar es el paso del tiempo Cada quien le va a dar un uso determinado Tantas horas sentado Tantas horas al día va a pasar aquí Haciendo sus labores Y pues eso obviamente va a ir desgastando Todos los materiales ¿No? Entonces, algo que había notado Por ejemplo, los cojincitos que trae de soportes O de apoyos Tienen un cierre como para que Si en algún momento Necesitas que el colchoncito Este un poquito más rígido Que esté más blando Pues tú le puedes quitar el relleno Y se lo puedes cambiar O agregarle O quitarle como tú quieras Y eso creo que es un punto A favor de esta silla ¿Sale? Bueno, otro punto que Tal vez le vea así como en contra Es que al menos el cojincito De acá atrás Por mi complexión Creo yo Queda abajo Pero bueno Eso yo no creo que sea problema De la silla Yo creo que es Pues la complexión de cada quien La estatura de cada quien Y eso va a hacer Que la silla Pues tenga Diferente apoyo ¿No? Ahí son cuestiones que se van Que se va uno adaptando ¿No? Repito Creo que no es problema de la silla Creo que es más bien Por la complexión que Que tengo Y A lo mejor si tú eres una persona Más bajita Muchísimo más delgada Pues O posiblemente hasta te quede grande ¿No? Vas a decir Es que es una silla muy grande Y pues bueno Hasta aquí el video de esta semana Espero que te haya gustado En la cajita de descripción Te voy a dejar El enlace De donde yo la compré Y Veas los diferentes colores Espero que te sirva esta Esta opinión Y que está pensada Para músicos ¿Ok? No está pensada Para un gamer O para home office Sino Esta silla Yo la pensé Para Mis actividades Que tienen que ver Con el estudio de grabación Con dar clases Con tener una guitarra Todo el tiempo Estar tocando Y que realmente Te sea cómoda Y que no Te esté lastimando Los soportes ¿Sale? Entonces bueno Te invito a que te suscribas Que dejes un comentario Que des like Que compartas A algún amigo Que creas Que le pueda interesar este video Y que esté buscando una silla Y pues bueno Aquí está la recomendación Entonces Nos vemos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!